Antonio Torres Que cortas tu memoria al decir que soy tu gloria Con que descaro me miras a la cara Con que derecho hoy me dices que aún me amas Recoge tu orgullo, fue lo que dejaste el día en que te fuiste Llorando como un tonto me sentía tan triste Pues no te importa nada, todo lo que por ti hice Recoge tu orgullo, fue lo que dejaste el día en que te fuiste Llorando como un tonto me sentía tan triste Pues no te importa nada, todo lo que por ti hice Recoge tu orgullo, ve y búscalo, ahí está en la basura Antonio Torres Cinco de volumen Y así es que suena J.B. Rejos y Oberbásquez Y ahora que has venido, implorando que te perdone Puedes darte la vuelta, contigo ya no vuelvo aunque me ruegues y me llores Recoge tu orgullo, fue lo que dejaste el día en que te fuiste Llorando como un tonto me sentía tan triste Pues no te importa nada, todo lo que por ti hice Recoge tu orgullo, fue lo que dejaste el día en que te fuiste Llorando como un tonto me sentía tan triste Pues no te importa nada, todo lo que por ti hice Recoge tu orgullo, ve y búscalo, ahí está en la basura Fonchale Y ahora que me gustó, yo te importa nada, todo lo que por ti Rauj